A mí recuperando pesito. Miriam Pinchi, Daza, presidenta de la Asociación Manos Unidas, indicó que solicitará al gobernador regional de San Martín un espacio dentro del Hospital 2-2 de Tarapoto para poder albergar a mujeres que dan a luz a bebés prematuros. La gran mayoría llega desde lugares lejanos y no tienen familiares en nuestra zona. Sí, la verdad que es bueno hablar de este tema porque es un tema social que prácticamente nosotros lo vivimos casi a diario. Se trata de mamitas que sienten esos que están gestando y de pronto vienen para ya hacerse examinar acá en nuestro Hospital 2 de Tarapoto y llegan al servicio ya de obstetricia y ya con las pustas muchas veces y dan a luz bebés prematuros. Esos bebés prematuros, créanme que a veces desde el pesito de 600 gramos que tienen, ya ahí en la incubadora, esos bebés tienen que vivir porque luchan ellos mismos por sus vidas y sus mamás que vienen desde lejos, que de repente pues en el interior la alimentación es escasa, con grado de pobreza, con grado de anemia que tenemos, vienen esas mamitas. Entonces esas mamitas necesitan permanecer dentro del hospital para que cada dos o tres horas puedan dar la leche a sus bebidos, para que ellos bebidos puedan ir recuperando pesito y cuando ya tengan el pesito necesario ya pueden ser dados de alta y la mamá también puede volver ya a su centro poblado. De hacerse realidad su solicitud para la forma de pedir apoyo a los empresarios que les doten de víveres para alimentarse de manera adecuada. Actualmente las madres tienen que dormir en los asientos del Nozocón. Miriam Pinchidaza dijo que espera la voluntad del gobernador regional de San Mardín para poder implementar un espacio. La asociación se encargará de su implementación. En realidad ahora pues este yo lo que yo quisiera pedir en el marco de celebración del Día Internacional de la Mujer que también nosotros luchamos por el bienestar de las mujeres, de los niños, de toda clase de situaciones que pasa la mujer. Esta es una situación de verdad muy dura que están viviendo muchas mujeres. Yo quisiera pedirle a nuestro gobernador con todo el corazón, el amor, que yo sé que él tiene, pueda de repente disponer como hace muchos años, nos pueda dar un espacio dentro del Hospital 2 de acá de Tarapoto, nos pueda dar un espacio para que nosotras con ayuda del pueblo, como lo hicimos antes, podríamos implementar esa habitación con camas, con colchones, con sábanas, con sus jarritas, con sus mesitas, podríamos implementar. Nosotros sabemos que el pueblo no nos abandona y también podríamos pedir a nuestros empresarios como lo pedimos antes, por favor, porque nos podrían prodigar alimentos como es el arroz, el azúcar, los tideos, las menestras, para poder entregar en la cocina del hospital. Así lo hacíamos, leche. Entonces a las mamitas no les faltaba su arroz con leche, no les faltaba su arroz, su menestra, su huevo ahí, pero ya teníamos la seguridad de que ellas van a estar bien alimentadas. Una mujer que después que da a luz no es bien alimentada, pues no tiene leche, esa leche necesaria para poder amamantar a ese bebito, por favor. Yo les invoco que por favor, por intermedio de nuestro señor gobernador, por medio de los programas que tienen implementados, tanto también en la municipalidad, tanto también en el gobierno regional, por favor, a través de ellos podríamos hacer este trabajo. Finalmente, refirió que no es la primera vez que atenderían este servicio. Antes que se construya el moderno hospital, Manos Unidas atendía en el hospital de la banda de Chilcayo a madres que daban a luz antes de la fecha indicada y que tenían que quedarse en el nosocomio para atender a sus bebés. Cuando se cansan, pues tienen que ir a la fecha, pero por mientras les ponen en las bancas a dormir y eso es una situación bastante preocupante, inhumano, como una mujer que después que ha dado a luz, quedamos a veces con un hambre voraz y también con unas ganas de poder tomar, aunque sea un caldito de un pollito, pero ¿cómo lo van a hacer si ellos están viniendo de la chacra? Son gente pobre, estamos hablando de gente pobre, de gente humilde. ¿Ustedes servirían básicamente porque ellos estén temporalmente ahí mientras se recuperan sus bebés, básicamente? Claro, eso es justamente lo que yo estoy pidiendo y estoy rogando a Dios que por favor nos ayude a entrar en los corazones de los que tienen que disponer. Estoy plenamente segura que el pueblo cuando ve que nosotros estamos haciendo este trabajo no nos va a negar porque aquella vez implementamos como 12 camas con sus sábanas, con sus almohadas, con sus bolchas y eso se implementó con mucho amor. Eso ya se desapareció cuando el hospital ya pues le tenían ya, se tenía que construir otro hospital. O sea, con la infraestructura anterior se ha dado ese cambio. Sí, ahí se ha dado realmente y eso quisiéramos pedir. Estoy plenamente segura que el doctor Pérez Puga se me esté escuchando. Yo sé que él también va a propiciar, el señor gobernador, Walter Grunde, que yo sé que todos hemos venido de una madre y estamos en este marco de celebración del Día Internacional de la Mujer. Yo creo que eso sería un regalo precioso para tantas mamitas que vienen de lejos y que muchas veces sufren, sufren estas condiciones. Gracias. 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 Gracias.